Fingore 1. Muchos de vosotros conocéis el famoso programa de Cartoon Network, Hora de Aventura. Pues ahora me gustaría que me dierais opinión de esta historia, ocurrida hace poco. Una noche de frío, cuando estaba a punto de irme a recostar un rato, suena el teléfono me levanto, tomo el pequeño celular que apenas había llegado a pagar y contesto era mi amigo había alquilado un par de vídeos en una tienda y quería verlos con alguien, así que decidió llamarme a mi. Gore Barato 1 me vestí casualmente, bajé las escaleras y abrí el gran portón del departamento donde vivía caminé un par de manzanas y por fin llegué a la casa de mi amigo, que por cierto, se llamaba Manuel. Toqué el timbre y abrí la puerta, Manuel dejó una nota diciendo que entrara tranquilamente. Fui hacia su habitación y estaba ahí sentado, mirando fijamente el televisor, que parecía haber terminado de dar un programa, las luces estaban apagadas y lo único que tenía vida era la TV la cinta del vídeo, que vio salió despedida lentamente de la boca del reproductor, y yo la tomé al instante que la levanté, mi amigo se dio vuelta, estaba pálido, más de lo común, sus ojos mostraban un profundo pánico y terror, del cual no sabía de donde provenía levantó su mano lentamente y tomó la cinta de mi mano, luego la miró fijamente y me dijo, por favor, no veamos esto, por favor. Lo miré muy confundido y dije, es de terror. Venga, no seas miedoso, vamos a verlo, mi amigo se dio vuelta muy lentamente otra vez, y observó muy curioso cada movimiento con el que llevaba la cinta. Abrí la bandeja del reproductor, coloqué la cinta, y comenzó el vídeo. Inmediatamente vi que unas pequeñas letras se colaban por la esquina de la pantalla, recuerdo que decían, Adventure Time, The Murderer. Miré de reojo a mi amigo, quien estaba muy tembloroso e inseguro luego comenzó la intro normal del programa, solo que esta era un poco más oscura y con un sonido extraño cuando llegó al punto de terminar la intro, los muñecos de Finiha que se veían completamente diferentes, tenían diferentes colores a los parecidos y sus ojos eran hiperrealistas. 253.993 x 253 Luego vino el nombre del capítulo, The Murderer. En ese momento, mi amigo toma el control de la televisión y lo sostiene con fuerza e inseguridad, el capítulo empieza. Aparece Finiha, caminando tranquilamente por un bosque oscuro y mal diseñado, el dibujo no tenía la misma calidad que la de siempre luego, entre las sombras de los árboles, aparece una sombra con lo que parecía ser, un cuchillo en su mano. Manuel me tomó de la mano, y comenzó a temblar luego de 12 segundos la escena cambia, y pasa a la casa del árbol, donde Jaque estaba horneando pasteles todo iba tranquilo, aunque como siempre, el dibujo era de mala calidad y todo el tiempo los personajes estaban de espaldas, es decir, no se podían ver sus caras. Luego de 30 segundos, un sujeto muy obscuro y siniestro se acercaba hacia Jaque, con un cuchillo en su mano. En ese momento mi amigo aprieta mi mano muy fuerte y se tapó los ojos, yo lo miré de reojo y seguí viendo. Luego de 10 segundos, la escena cambia, el sujeto se lanza hacia Jaque, haciéndolo caer sobre la hornalla y comienza a acuchillarlo por la espalda. Jaque lanza unos alabidos terribles mezclados con el sonido del cuchillo golpeando contra su columna vertebral. Luego de 30 segundos, todo es pura sangre, el sujeto parece estar satisfecho con lo que hizo y salta por la ventana, luego el cuadro cambia y va hacia Jaque, quien yace casi muerto en el piso, con la cara quemada, llorando sangre y la espalda llena de sangre, con un gran corte en ella, en el que se ve su columna hecha astillas y un par de órganos fuera. En ese momento veo a mi amigo, que está a punto de vomitar, corre hacia el baño y echa su vómito en el váter. Yo miré hacia la pantalla, aguantando unas ganas tremendas de sacar la cinta, pero lo que pensaba en ese momento, era seguir viendo que ocurría en aquel vídeo. Luego la escena cambia hacia el bosque del principio, donde volvemos a ver a Finn caminando luego, pareciera que la escena vuelve a repetirse, y la sombra del asesino aparece entre las sombras otra vez. Pero en este caso, la escena comienza a ponerse borrosa y más tenerosa. Luego de 12 segundos, el asesino salta hacia Finn y le quita el gorro, comienza a clavarle varios cuchillazos en el cráneo. En ese momento, el rostro de Finn se transformó en una portada de agonía, la música electrónica típica de la caricatura, se transformó en un mar de gritos descontrolados y agonizantes. Luego de 14 segundos agonía, los ojos de Finn rebotaron hacia afuera, haciendo que la animación fuera más realista, corrió sangre hacia todos lados, como si hubiera dos fuentes pequeñas en sus ojos. Luego de esa escena horrorizante, el asesino salta de su espalda y va a por su estómago, clava el cuchillo en el vientre y inserta más adentro, lenta y dolorosamente. Finn lanza un último grito de horror, y cae al suelo, llenándolo de sangre oscura y viscosa. El asesino toma el cuchillo con ambas manos y comienza a hacer una especie de ventilador, haciendo el corte un gran círculo de dolor. Luego toma sus vísceras y otros órganos revueltos y los mastica violentamente. Mi amigo no pudo más, y se desmayó. Yo quedé horrorizado y vomité en su pierna. Luego de ver, durante 45 segundos aproximadamente, al asesino tragar los órganos de Finn, el desdichado sujeto gira su cabeza lentamente hacia la cámara, mirando fijamente al espectador, con sus ojos rojos y resplandecientes, sus pupilas amarillas y coloridas, y su cabello revuelto y manchado de sangre. Recuerdo bien que dijo, ya no volveréis a ver a sus amiguitos de vuelta. Juajujua. Luego de esa demoníaca frase, el episodio acaba, y el ending de la serie aparece, solo que con manchas de sangre, sin esa música alegre de siempre, y en blanco y negro. Cuando acabó el vídeo, me levanté, me dirigí hacia el reproductor, toqué el botón de bandeja y saqué la cinta y luego la aplasté contra el suelo y la pisé ya hecha pedazos, tomé sus restos y los tiré en el cubo de basura. Era obvia mi reacción, pues no estaba consciente de lo que había ocurrido, estaba totalmente confundido y asustado instantáneamente, volvió mi conciencia y corría a buscar a mi amigo, quien estaba inconsciente en el piso luego de un par de horas, mi amigo despertó. Desde ese día su carácter no era el mismo, no se atrevía a ver cartoon, ni siquiera a prender el televisor, nunca volvimos a rentar otro vídeo, y yo prometí jamás volver a ver esa caricatura en mi vida. Autor, MR Creepypasta.